Vamos a tocar la pierna, muy bien, ahora sí, y el otro brazo que me quedo por el lado lo levanto, inhalo y exhalo, y vuelvo, también vuelvo con el movimiento, como si estuviera nadando. Ahí está, muy bien, y ahora sí voy a ir para el otro lado, el brazo contrario, apoyo el talón y hago el movimiento con la mano hacia arriba, muy bien, inhalo, exhalo y vuelvo con los dos brazos. Ahora vamos a hacer los dos juntos hasta donde lleguemos, puedo flexionar un poquito y llevar los brazos cuando levanto, movimiento a tocar los dos, puedo tocar uno y después toco el otro.